¿Qué es lo más sorprendente, tenebroso que has visto en el aire, siendo piloto aviador? Me acaba de pasar algo. Me acaba de pasar algo. Literal hace el domingo. O sea, sí. Eres la primera persona que va a saber esto. ¡Guau! Siempre me preguntan si he visto extraterrestres, si he visto ovnis. Y la verdad es que nunca he visto antes de esto. Creo en esto. O sea, creo que existen cosas. Y tengo muchos amigos, pilotos obviamente, que han visto cosas. Yo nunca había visto. El domingo veníamos volando. Íbamos de Hermosillo, Sonora a Tijuana, Baja California. Y eran las nueve de la noche. En esa parte del país, cuando vas volando, no hay mucha ciudad de cerca. Entonces es muy oscuro. O sea, vas de noche y alcanzas a ver una que otra ciudad. Pero es muy oscuro porque están los desiertos de Baja California y Sonora. Y las ciudades están muy separadas. Es diferente a cuando vuelas, por ejemplo, de León o de San Luis a México. Ves ciudades por todos lados. Pasas Querétaro, pasas Guanajuato, pasas León, pasas Celaya. Y ves pueblitos y ciudades. Y el cielo se ilumina un poco. Claro. Pero en esa parte de México es súper oscuro. No hay nada. Es el desierto. Entonces veníamos el capitán, yo. Y venía un compañero en el asiento del medio. Hay un asiento que se saca para cuando alguien quiere ir en la cabina. Veníamos platicando. Veníamos 35 mil pies de altitud. Ya veníamos en crucero como a la mitad del vuelo. Estábamos cerca de Ciudad Obregón, Sonora. Se alcanzaba a ver la ciudad a lo lejos. Digo, no, estaba aquí cerca. Estábamos platicando. Y de repente se iluminó la cabina. O sea, se puso blanca. Como un flash de fotografía. Ok. Y se apagó. Entonces los tres nos quedamos viendo así como que qué pasa. Y me acuerdo que mi compañero me dijo así. Nos dijo más bien a los dos así como. Vieron, ¿verdad? Y los dos así como sí. No mames. Y entonces, puta, o sea, lo primero que se me ocurrió fue voltear. Y lo primero que se te viene a la mente es otro avión. Sí, claro. O sea, porque no hay nada. O sea, no es como que una lámpara te puede alcanzar desde abajo. Sí, claro. O pues nada, ¿no? O sea, otro avión. Pero el sistema que tenemos aquí te diría si hay un avión tan cerca. Y desde antes, ¿no? Y desde mucho antes. Sí, claro. Entonces fue así como que. What the fuck? ¿Qué está pasando? El Capi volteó hacia allá, buscó. Yo volteé hacia acá, busqué. Los dos estábamos así como que. ¿Qué está pasando? Y en eso volví a pasar. O sea, otra vez. Y fue así como que. ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces, o sea, aquí está el techo de la cabina. Y pues yo le hacía. Me trataba de asomar y decía. No, ¿qué está pasando? ¿No? Claro. Y entonces, pues ya como que los tres nos pusimos. Súper nerviosos y seguimos súper serios hacia el vuelo. Y nadie decía nada. O sea, como que es súper. ¿Qué está pasando? Súper atentos a nuestro vuelo. ¿Qué está pasando? No hay nada. El Ticas decía que había un avión como 5 mil pies arriba, como a 10 millas. O sea, súper lejos. Sí. Se alcanzaba a ver ahí las lucecitas del avión. Y ya seguimos avanzando y volvió a pasar con una luz como azul ahora. Pero no tienes idea. O sea, como una fotografía dentro de la cabina. O sea, es imposible eso. Y ya así fue como que. Ok, vamos a ya vamos a descender. Y ya, o sea, ya veníamos llegando a Tijuana. Ok. Pero sí fue una experiencia que guau. ¿Qué está pasando? ¿Quién nos está tomando una foto tan altos en esta parte? ¿Qué crees que pudo haber sido? No tengo idea. ¿Era muy fuerte la luz? Un flash. O sea, le tal te hacía cerrar los ojos así de ahí, güey. Sí, pero estás en la oscuridad. No, igual no nos deslumbró. Ajá. Pero sí, súper notable. Y a 35 mil pies de altitud en medio de la nada, con el cielo oscuro. No sé. Se me está intentando ocurrir que podría ser, pero la neta es que no lo sé. Ahorita sabes que me estaba imaginando. Hay una luz súper potente en Sams. Que literalmente está cabrón. Pero no hay manera. No, no hay manera. O sea, tan alto no. O sea, porque pasa mucho un peligro en la aviación últimamente. Que si me está viendo alguien que hace esto, no lo hagan. De verdad es súper peligroso y la gente no entiende que es súper peligroso. Cuando venimos aproximándonos a algún lugar para aterrizar, avientan unos lacercitos verdes de esos que son súper potentes. Ajá, sí, sí. Y puta, vienes aterrizando, vienes súper concentrado y te dan. Y es súper peligroso. O sea, eso no se debe de hacer. No lo hagan. Es hasta un delito. Pero ¿quién lo hace? Una persona. ¿Pero del aeropuerto? No, 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 no. O sea, por ahí en una azotea. Por molestar, literal. Por molestar. Hijos de su madre. Es un peligro a nivel mundial eso últimamente. O sea, pasa en muchos lugares. Recientemente aterrizando en Chihuahua, ya estábamos súper cerca de aterrizar y me fueron dos láser. Hay una colonia cerca del aeropuerto de Chihuahua y me dio así como que yo venía. Yo iba a aterrizar y fue así como que putas. O sea, de dónde salió ese láser? No hay más adelante otro. Es súper peligroso, pero digo relativamente tan cerca para que llegue el láser. Pero imagínate 35 mil pies. No hay manera. No hay manera. Es muchísimo. Estamos hablando de más de tres kilómetros de altitud. Oíste algo? Nada. No, no se vio nada. Nada más se vio eso. O sea, primero blanca la luz, después otra vez blanca y luego fue como azulita tirándole a blanca. Tomaste video, foto? No, no, no. O sea, veníamos impactados. O sea, veníamos así como que está pasando, no? Cuál fue su conclusión? O sea, el capi dijo lo más que pudo haber sido fue una estrella fugaz, pero o sea, no, o sea, no, no. Yo no creo. Y el capi, el mismo capi dijo así como que no, o sea, no pudo haber sido una estrella fugaz. Lo hubiéramos visto tres veces y por qué se habría de iluminar aquí tan tanto? No sé, o sea, no viste alguna silueta? No vimos nada, o sea, nada. Eso me abre la mente a muchas cosas que está bien amplio. El espectro es lo que podría ser, güey, porque si dijeras, chance era un puntito, era como un circulito, tenía una forma de nave. Luego hay fotos bien raras No sé si sean reales o falsas De como luces, pero con silueta Sí, o sea Tengo muchos amigos que han visto Cosas, incluso te puedo decir que han visto O sea, físicamente Cosas, pero digo Yo nunca he visto. A ver, échate un arma Una que digas. O sea, en esa misma Parte un muy buen amigo alguna vez me dijo Que vio prácticamente una bola Roja gigantesca Subiendo del desierto Hacia nada En medio de la oscuridad, igual de noche Una bola roja Entonces, pues no sé No era una bruja Seguro no era una bruja Igual alto ¿Alguien te ha dicho algún piloto Compañero que conozca a su amigo De un amigo que haya visto algo Como un platillo Algo con silueta Que dices, güey, es innegable, esa cosa Está muy extraña Hay muchos compañeros o muchos colegas Que yo he escuchado en podcast En entrevistas O físicamente en pláticas Que han visto Pasar cosas muy rápido al lado de ellos Que no puede ser otro avión Etcétera ¿Así? Porque están en el avión Digo, no aquí al ladito Pero cerca Que ves y dices Puta, ¿qué puede ser eso? ¿No? Pero pues Por eso te digo que yo Sí creo que hay más cosas Y es que lo que da miedo Es que es en el aire Y como tienes un satélite Que te dice Las cosas que están cerca Es lo inexplicable Sí, porque si es un avión Lo vas a O sea, vas a saber Que es un avión Sí, claro Porque el sistema existe Para eso Para evitar colisiones en vuelo Sí, sí, sí Digo yo inconscientemente La primera luz Que se vio Fue así como que Ok, igual y otro avión ¿No? Inconscientemente volteas Pero no tendría por qué ser Otro avión Porque sonaría el sistema Te alertaría Para eso está el sistema Sí, claro ¿No?